...de drivers detrás de la línea. Comenzamos en 3, 2, 1... Charged Up. Arranca ya el periodo de trombo. Muelan piezas por parte de la alianza roja que tiene ya 3 cubos en el nivel 2 de su grip. Voltex 66, 47 que balancea para la roja. Mientras tanto por ahí el 59, 48 que ya también balancea para la azul. Arranca ya el periodo de teleoperado. Nuestros amigos de Gautix 59, 48 que tienen ya en su íntegro. Un cono se dispone donde la alianza azul. No se quedan atrás los del Estado de México. Tecbo intenta ya también dejar ese cono exitosamente en el nivel 2 de su grip. Vuela por ahí los dos compañeros de Cuernavaca. Se dispone ya dejar también ese cono en su grip. Mientras tanto los de Monterrey, el 66, 47. Voltex queda también un cono hacia su grip. Van detrás de ellos, los de Metepec. Tecbo, 33, 54 con esa torreta. 3, 60 trata de tomar ese cubo dentro de su íntegro. Vamos si lo logra. Ya tenemos un link completo por la alianza roja. Cortesía de los de Metepec. 59, 48. Lovotex que logra colocar un cubo más en el primer nivel del grip de la alianza azul. Mientras tanto Tecbo, 31, 58 que ya también se dispone con un cono más hacia el grip de su alianza. 66, 47. Voltex, Robotex ya regresa de su subestación con un cono más. La defensa del 90, 53 no resulta efectiva contra la alianza roja. Lovotex, 59, 48 que se desplaza por toda la cancha. Veamos hacia dónde se dirige. Tecbo, 33, 54 que ya por fin tiene ese cubo dentro de su íntegro. Veamos dónde lo coloca. Tecbo, 66, 47. Deja ya también ese cono en el nivel 2. Vuela ese cubo al nivel 1 por parte del 31, 58 que nos regala ahí los pasos prohibidos. 33, 54, Tecbo que sale volando por encima de su charge station. Mientras sus compañeros de alianza Lovotex dejan ya ese cono en el nivel 2 completando el primer link para la alianza azul. Ya se acercan también los de KKK, KKK, Querétaro con un cubo más hacia su grip. Regresa el 66, 47. Voltex, Robotex con un cono más para su alianza. Hace ya lo mismo los de MTP que regresan rápidamente hacia su subestación. No sabemos qué trae el 58, 87. Lo encontramos desactivado aquí cerca de su charge station. Nos empezamos a acercar al final del partido. Mientras tanto, 66, 47. Trata de colocar ese cono en el nivel 1. Suena la chicharra de los últimos 30 segundos. No sabemos qué sucede con Tech Drift. Parece tener atorado ese cubo. Ya por fin lo suelta. Veamos dónde lo colocar. Un cubo más en el nivel 1 del grid para la alianza roja. Menos de 20 segundos en el reloj. Todavía no vemos a nadie tratando de escalar. Ya se prepara Voltex, Robotex, 66, 47. Parece que me es mucho. Mientras tanto, 6, 3, 4, 7. Tech Drift y Levotex que ya también intentan balancear para la alianza azul. Tenemos balance para la alianza roja. Mientras tanto, la alianza azul sigue subiendo al sube y baja. Esto termina en 3, 2, 1. Victoriosa con 106 puntos a 55 de la alianza azul. Muchas felicidades a ambas alianzas. Antes de incluso, la alianza azul. Te hecha. Te hecha. Te hecha. Te hecha.